La primera única destitución exitosa de un gobernador en el estado de California fue en el año 2003. Esta elección revocatoria fue a solicitud de varias organizaciones republicanas que buscaban de alguna u otra forma tumbar a Newsom de la silla allá en el estado de California. La noticia deportiva del momento proviene de Europa porque ha iniciado la fase de grupos de la Liga de Campeones. El John Boyce cae 1 por 0 en casa frente al Manchester United, donde Cristiano Ronaldo sigue rompiendo récord. Se ha convertido en el jugador con más actuaciones en el torneo continental. 177 en total, igualando a Iker Casillas. Precisamente el portugués abrió el marcador. Otro resultado por el grupo G. El Sevilla cae 0-1 frente al Salzburgo. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. A las 12 del día, 15 minutos. Les damos las gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saben que vamos hasta la una de la tarde. Un saludo especial a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol. Ahora el primer, el Caracol ahora, el primer canal de noticias en Colombia que se conectan todas las noches con nosotros. Cuando vamos a hablar de nuestro tema principal que tiene que ver con las elecciones, porque sí, ya sabemos que estamos empezando esta contienda electoral y un partido importante, que es el Centro Democrático, el partido de gobierno, ha anunciado que tendrá una encuesta el próximo 22 de noviembre. Y ahí habrá siete candidatos. Y hay uno que se dio a conocer ayer, que es el exgobernador del Casanare, José Alirio Barrera Rodríguez. Él se suma a este pool de candidatos que quiere participar en esa encuesta para poder llevarse el lugar del Centro Democrático. Pero antes de irnos y de saludar al exgobernador José Alirio Barrera, quiero recordarles una cosa, porque ya que estamos en época electoral, y es que lo que ha dicho el Registrador Nacional del Estado Civil, que para esta época electoral es un funcionario muy importante, es que es histórica la cifra de inscripciones para las elecciones, Ana Cristina, de los consejos municipales y locales de las juventudes. La cantidad de jóvenes que se inscribieron, y sabe una cosa que me llama la atención y me parece importante, muchas mujeres se inscribieron a esas elecciones de consejos municipales y locales de las juventudes, que se cerraron el pasado 28 de agosto, 7.241 listas conformadas por candidatos independientes de partidos políticos y prácticas organizativas de las juventudes se inscribieron en todo el país, ¿cómo le parece? Y una de las grandes preguntas es, ¿lo logramos con las juventudes tener a las mujeres? Ojalá lo logremos también con las listas al Congreso de la República. Lo que pasa, Camila, es que eso lo dice todo, que sean las jóvenes, las mujeres jóvenes que ya vienen con otro chip en la cabeza y con otra forma de pensar, las que estén abriéndose ese camino que ya desde antes se empezó a abrir, pero que ellas estén abriendo ese camino en la política, y es una muy buena noticia. Y además, Camila, porque también hay que acordarse que para estos consejos, pues los que pueden votar son los jóvenes y que no necesariamente tienen que ser mayores de edad, sino que aún si no tienen cédula también pueden votar. Entonces, esa es una gran noticia, no solamente para las mujeres, para las jóvenes mujeres que se inscribieron, sino para los jóvenes que uno, yo no sé si a usted le pasó, Camila, pero uno no veía la hora de estrenar cédula para votar. Entonces, para estos consejos sí pueden hacerlo desde antes de tener la cédula. Le voy a decir, en total se inscribieron 39.903 candidatos jóvenes que van a participar en estas elecciones de las juventudes. Que usted y yo no vamos a poder participar, pero que los jóvenes, pero sus hijos sí. Claro, y están felices, están felices porque es que no ven la obra. O sea, me parece importante hablar eso de la registraduría nacional, ya que vamos a hablar, entre otras cosas, con un precandidato presidencial, uno que se conoció ayer y es el exgobernador del Departamento del Meta, José Alirio Barrera. Exgobernador, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue nuevamente. Exgobernador. Yo lo estoy viendo ahí, lo veo con su sombrero como siempre, pero no lo oigo. ¿Será que usted no me escucha? Otra vez hoy tenemos unos problemas técnicos. Exgobernador, ¿me escucha? Bueno, mientras arreglamos la comunicación con el exgobernador, les recuerdo a ustedes, nosotros el año pasado hablamos con el exgobernador del Casanare, en donde reconocimos, entre otras cosas, cómo el exgobernador pues saneó las finanzas del departamento. Él, en su momento, en una entrevista que tuvo con nosotros, nos dijo lo siguiente. Logró semejante cosa con el departamento y no terminó ni tercero de bachillerato. Esto es octavo ahora, hoy en día, octavo grado. ¿Por qué razón, gobernador? ¿Qué fue lo que pasó que usted no se graduó? ¿Por qué? Porque, le digo, yo vivía en el campo y pues las condiciones para nosotros no eran fáciles, ni para salir a estudiar, ni para, mucho menos, hacer una técnica o hacer una carrera universitaria. Y cuando hice campaña, fue uno de los compromisos que le hice a la gente, que pues el hecho de que no hubiera podido tener una carrera universitaria, ni siquiera terminar mi bachillerato, era algo que me movía a que mis hijos y los hijos de todos los casanareños pudieran acceder a la educación superior, porque aquí el gran futuro de los muchachos, de la mayoría de los muchachos de casi el 80 al 90% era pues terminar su bachillerato y hasta ahí llegaron, porque no había otra oportunidad. Un semestre de 4, 5, 6 millones de pesos, pues difícilmente lo va a poder pagar una familia de escasos recursos. Por eso nos dimos la tarea de convertir a Casanare en una ciudadela universitaria y que hoy, gracias a Dios, lo estamos logrando. Ya 5 o 6 instituciones educativas de carácter público de educación superior ya están prácticamente empezando los procesos para iniciar a prestar servicios aquí en el departamento de Casanare. Eso nos dijo el exgobernador el 21 de agosto del 2019 cuando hablamos con él y todavía estaba en su cargo. Pero oigamos otra cosa que nos dijo el exgobernador en su momento y es cuál fue la estrategia que utilizó para organizar los recursos del departamento a pesar de que el Casanare tenía unas deudas enormes en ese momento. ¿Cómo se logró el milagro? Que es la pregunta que se está haciendo toda Colombia en este momento donde vemos que existen departamentos endeudados y quebrados a lo largo y ancho del país. A ver, ¿cuál era la costumbre? Se venían pagando unos endeudamientos y entonces el gobernador nuevamente, cuando tenía el copo de endeudamiento, volvía a sacar este endeudamiento. Nosotros, ¿qué hicimos? Reorganizamos el presupuesto a través de los recursos del FAEP, se paga el endeudamiento, hicimos una proyección del presupuesto que teníamos y lo dividimos en los 19 municipios y en todos los municipios del departamento de Casanare logramos invertir recursos. Hoy no hay un solo municipio de Casanare que no tenga recursos de la gobernación y fue un trabajo mancomunado con los secretarios de despacho desde la oficina departamental de planeación, pues se planificó muy bien el gasto del presupuesto. Siempre dijimos que para ser responsables y no seguir pagando esa cantidad de intereses, pagáramos lo que debían, no endeudamos el departamento, no vendimos ningún activo del departamento y cuatro empresas que tenía el departamento, que era Capresoca, Enerca, el Hospital Regional de la Orinoquia y el IFC, que estaban quebradas, los recibí con superintendencia a bordo, dos o tres de ellas para ser liquidadas, también las pusimos a flote y hoy aparecen como de las mejores empresas del país. Pues gobernador, ex gobernador José Alirio Barrera, bienvenido. Bienvenido a Mañanas, Lu, gracias por estar con nosotros nuevamente. Ahí estábamos escuchando la entrevista que hicimos en el 2019. A ustedes muchas gracias, de verdad que para mí es un honor. ¿Ex gobernador? Yo no sé qué vamos a hacer con las comunicaciones. En este país es imposible comunicarse. Imposible, Juan Mario. Imposible. No, pero eso con el Casanare no con Bogotá. Acuérdese ayer, eso no importa. Las comunicaciones en este país no funcionan. Y ahí está la demostración de la ministra que acaban de tumbar. No funcionan. O sea, uno no puede hablar con una persona que está en el departamento del Casanare, ni por teléfono, ni por celular. O sea, ni por datos. Pero yo creo que es importante, ahora que vamos a hablar con el ex gobernador, un poco discutir lo que va a ser la estrategia del Centro Democrático para escoger candidato. Porque ya el presidente Álvaro Uribe dijo que él no va a tomar partido, que él va a permanecer neutro, que él haría muy mal en escoger a alguien y salir de la neutralidad. Y lo que se habla es que para el 22 de noviembre se va a conocer el nombre de esta apuesta presidencial después de hacer una encuesta con las bases del partido, Camila. Entonces, pues aquí lo que estamos conociendo y la noticia de hoy es que va a haber un candidato más que va a tener que pelear pues con María Fernanda Cabal, con Rafael Nieto. Son siete. Son siete. Son siete. El representante Eduardo. Eduardo Rodríguez, María Rosario Guerra, van a ser siete. Pero entonces el mecanismo es encuesta dentro de los habitantes del Centro Democrático. Y ninguno puede esperar a tener el aval del presidente Uribe. Él ya dijo que él va a permanecer neutro, que él le haría un flaco favor a los candidatos a apoyar a alguno de ellos, porque además él tiene que ser cauteloso con todos los procesos que tiene en este momento. Pero igualito, pero fue igual. Permanecer detrás de bambalinas. Pero fue igual hace cuatro años. Igual sabemos, sí. Igualito. Sí, eso fue lo que dijo, pero pues uno sabe igual que el candidato tiene que contar pues con la venia del presidente Uribe. Y entonces usted cree que cuál va a ser el candidato que va a contar con la venia del expresidente. Pues yo no sé, yo creería que va a terminar siendo Óscar Iván Zuluaga, porque yo creo que es el que tiene la posibilidad más alta de poder llegar a la presidencia. ¿Que la encuesta interna va a apoyar a algún candidato antes de que se lleve a cabo la encuesta? Pues abiertamente no, Camila, pero yo creo que al final ese partido es un partido de los pocos partidos disciplinados en este momento que existen y que van a terminar haciendo lo que el presidente Uribe quiera que se haga. Y usted cree que cuál sería, que cuál sería ese candidato de los siete? ¿Cuál es el que apoyaría el expresidente Uribe? Pues el que tiene más posibilidades de llegar y yo creo que ese candidato va a ser Óscar Iván Zuluaga. Al final hay una deuda también que yo siento que el presidente Uribe y el partido le tiene al candidato Óscar Iván Zuluaga y es que él estuvo a punto de llegar a la presidencia y ellos tienen todo el tema del hacker. O sea, que usted cree que esto es una pantomime, que esto es una pantomime que realmente ya se tiene candidato elegido. Pues bueno, yo sí lo digo, pues esa es una intuición mía, pero no tengo absolutamente ninguna información al respecto. Yo creo que al final, pues ellos están tanteando el tema, pero yo creo que el único candidato sólido en este momento es el doctor Óscar Iván Zuluaga. Usted cree a alguien, usted ve a Rafael Nieto con alguna posibilidad o no sea a la doctora María Fernanda Cabales, que yo no veo que ellos tengan alguna posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Yo no creo que Álvaro Uribe apoya a Óscar Iván Zuluaga, pero es lo que yo creo, por eso digo, acá es, yo no creo que haya una relación en este momento cercana entre ellos dos. Pero acá estamos frente a las especulaciones, Valeria. Pero saludemos al exgobernador Barrera, a ver si las comunicaciones en Colombia nos permiten la tecnología que tenemos poder comunicarnos con el departamento del Casanare. Exgobernador, ¿nos escucha? Sí señora, perfecto, lo escucho. Ah, bueno, a ver si podemos tener una conversación más larguita y no se nos cae la llamada. Yo no sé si usted estaba escuchando a mi compañera Valeria lo que estaba mencionando de ese mecanismo, cómo se va a escoger el candidato del Centro Democrático donde usted decidió ayer anunciar que entraba a participar. ¿La pudo escuchar exgobernador? Pues sí, alcanza a escuchar algo. Igual, como le digo, son diferentes puntos de vista y pues esto es un tema que hasta ahora comienza. De hecho, yo me reuniré, si Dios lo permite, esta semana con la directiva del partido, donde entraré a conocer más a fondo las reglas de juego y miraremos ahí qué vamos a hacer. Exgobernador, ¿por qué tomó la decisión de usted pues anunciar ayer? ¿Por qué tomó la decisión de decir yo me le mido a esta consulta? Es una propuesta que viene hace tiempos, no solamente de nuestro partido, sino que también hay otros sectores que nos respaldan, que más adelante y con la actualización lo iremos mostrando. Hicimos una administración que fue tenida en cuenta como una de las mejores del país. Hoy venimos de una clase social humilde, campesina. Conocemos las necesidades del pueblo, las verdaderas necesidades y creemos que podemos dar soluciones a algunos de estos procesos que hoy está sufriendo el país. Sí, usted dice que es una propuesta que le han hecho hace algún tiempo. Esa propuesta surge de dónde, quién se la hace. ¿Algo tiene que ver Tomás Uribe? Porque hemos sabido que está muy entusiasmado el hijo del expresidente Uribe con su candidatura. Pues, soy muy amigo del presidente Uribe, también de su familia. Han sido personas muy allegadas a nosotros. Pero viene también es del tema del partido y ya llegamos al partido donde pues miran que hay la posibilidad de que pueda pegar una propuesta nueva, diferente. Y pues vamos a mirar, ¿no? O sea, tocarnos es entrar, hay que intentarlo. Vamos a luchar, si Dios lo permite, a buscar ese aval. Y no solamente el aval, sino a tratar de llegar a la presidencia si es la voluntad de Dios. Pero, exgobernador, usted en algún momento se ha sentado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en los últimos meses y le ha dicho, le ha dado su aval, le ha aconsejado, digamos, de competir por la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático. ¿Usted ha tenido alguna conversación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en los últimos meses al respecto? Pues, de pronto directamente al respecto no, pero siempre se abrió la posibilidad donde, pues, siempre el presidente se hace ver de que es muy neutro en estos temas y, pues, dependiendo de las propuestas y la cercanía que haya con la comunidad y la capacidad que haya de hacerse, pues, tener cariño de la gente y también confianza, ¿no?, para depositar, de pronto, un voto de confianza más adelante. Pues, esa es la idea, ¿no? Es gobernador Barrera, pero mire, el tema de la encuesta es uno de los mecanismos de los que se va a valer el Centro Democrático para escoger a su candidato presidencial. Pero también hay unos foros previos que se van a celebrar en todo el país al que van a asistir todos los precandidatos, como ocurrió hace cuatro años, cuando los precandidatos tuvieron la oportunidad de visitar todas las capitales en estos foros y allí fue donde realmente se dieron a conocer. De hecho, el actual presidente Duque era una persona que la provincia, las regiones, el Casanare, tantas regiones del país, no lo conocían. Él se dio a conocer exactamente fue en esos foros. De tal manera que esos foros son muy importantes, más que la encuesta, porque la encuesta es al final un resultado que se va a dar a conocer en su momento. En esos foros, ¿usted qué le va a decir, señores gobernador, a las bases, a los miembros del Centro Democrático que están buscando una figura novedosa que le diga al país cómo hay que gobernarlo? Yo pienso que el recorrido que hicimos por nuestra administración dejó muchas enseñanzas. Como lo decía en otra entrevista, para mí era más difícil salir de las pesebreras, de avanzar caballos, del sistema de los negocios, de la lucha diaria que tienen muchos colombianos a ser gobernador, que hoy de pronto has creado una presidencia cuando ya hay parte de la experiencia que se requiere. Aquí manejamos varios temas. Como decimos, no vamos a hablar sobre lo que queremos hacer y de lo que podría hacerse, sino de lo que ya hicimos y que queremos volverlo a hacer de una mejor manera a nivel nacional. El tema de la educación superior, ustedes creo que conocen. Dejamos una cobertura cerca del 250% de educación superior pública en el departamento, de las cuales no había ni una sola universidad. Dejamos cuatro y doce más decenas. Logramos llevar al departamento de Casanare a ser el departamento más competitivo del país, más productivo del país, y subimos 12 puestos en competitividad. Del puesto número 23 pasamos al puesto número 11. Logramos aumentar el tema del turismo, logramos pagar las deudas del departamento que dejar el departamento con cero deudas. Y logramos crear muchas políticas públicas donde le dimos inclusión a los jóvenes, a las mujeres, a los discapacitados. Donde hoy Casanare se presenta como un ejemplo ante el país en los temas de buen gobierno. Así es de que esa experiencia es la que esperamos nosotros llevar a los foros y contarles a la gente lo que hicimos y qué pensamos hacer al respecto de esa cosa. Pero exgobernador, ¿por qué cree usted, entendiendo los logros que tuvo en el departamento como gobernador del Casanare, que tiene mayor opción de salir triunfador de esa encuesta en el Centro Democrático que personas que están constantemente en la agenda pública, como por ejemplo Óscar Iván Zuluaga, que está haciendo rueda de gira de medios, que fue candidato presidencial ya, que fue exministro de Hacienda, o lo que pasa con Paloma Valencia o María del Rosario Guerra? ¿Por qué cree usted que tiene más opción que estos candidatos que llevan mucho más tiempo pues en el ojo de la opinión pública? Pues yo diría que tengo que mostrar ya en una administración, fui gobernador, y tengo que mostrar como resultados. Igual yo respeto muchísimo al doctor Óscar Iván Zuluaga, lo admiro, como a la doctora Paloma, como a Edward, como a la doctora María Fernanda Cabal. Entonces ellos son personas supremamente importantes, no solamente para el partido, sino para el país, y pues no creo que tenga de pronto hoy más opciones que ninguno. Yo creo que arrancamos en iguales de condiciones. De pronto se hace ver que obviamente soy el último que arranca o arrancaría en una propuesta de una precandidatura, pero yo pienso que en el camino, cuando las personas conozcan, cuando el país conozca de nosotros, cuando sepan quiénes somos, cómo actuamos, de dónde venimos, y sobre todo los resultados que tuvimos en nuestra administración, yo pienso que hay una gran oportunidad de que se enamoren de una propuesta de gobierno, de que se enamoren de una candidatura, y que podamos nosotros, si Dios lo permite, aspirar a obtener un aval para luchar por una presidencia. Pero mire, exgobernador, usted dice, yo soy cercano al expresidente Álvaro Uribe, a sus hijos, a su familia, pero pues él se va a mantener neutro en esta contienda interna dentro de la colectividad. Pero cualquier candidato debe tener apoyo dentro del propio partido. ¿Cuál es el sector del Centro Democrático que lo apoya a usted y que apoya a su candidatura? Y que le ha dicho, oiga, creemos que usted puede ser un buen candidato e incluso el palo en la contienda del Centro Democrático. A ver, tengo muchos amigos, muchas de las personas que arranjaron con el partido Centro Democrático por allá en el 2013, 2014, recogiendo firmas, me conocen. No voy a dar nombres aquí porque sería de pronto generar una discordia o alguna cosa entre candidatos o entre militantes. ¿Pero por qué candidato? ¿Por qué no se pueden dar nombres? ¿Qué tiene de malo darle nombres de quien lo apoyan a usted dentro del partido? Soy amigo de todos, soy amigo de la doctora Nubiestela, del doctor Álvaro Uribe, de sus hijos, soy amigo de casi la mayoría de los senadores del Partido Centro Democrático, de muchos de los ministros que hoy están en el gobierno. Tengo muchos amigos, casi que todos me conocen, todos conocen mi origen, conocen lo que hicimos y conocen la lucha que nos hemos dado por mantener los ideales del partido. Sí, señor Barrera, entre ese propósito que usted dice de que lo conozcan mejor, pues también es el propósito de este programa, conocer mejor lo que usted ha hecho y le quería preguntar por dos hechos puntuales. Pues primero, se habla mucho, ha sido muy cuestionado que su cuñado Salomón Andrés Sanabria, el esposo de su hermano Cielo, pues era el candidato más firme a sucederlo, pues por una parte nos gustaría saber un poco sobre esa aproximación al poder y dejarlo pues el poder en la familia y por otra parte le quería preguntar por una investigación disciplinaria de Procuraduría. Usted Procuraduría le abrió una investigación en mayo de 2020 a usted y a otros 12 miembros del Consejo Directivo de Corporinoquía por algo que sucedió en 2019, se trata de presuntas irregularidades en el trámite de recusaciones en la elección de Doris Bernal que además era su secretaria. Pero Ana Cristina, permitamos que responda la primera porque son dos y entonces no va a responder. Le va a responder solo una. Preguntémosle al gobernador esa primera inquietud que usted tiene y es ¿cuál es ex gobernador su acercamiento al poder? Usted dice oiga, yo fui elegido gobernador y cuando le iban a suceder su cuñado finalmente era el más opcionado para quedarse y entonces el poder y dejarlo en la familia. A ver, yo pienso que si usted ha hecho un buen gobierno y sobre todo en el departamento de Cazanales creo que jamás ha pasado porque nunca un gobernador había completado ni siquiera en el territorio de cuatro años de gobierno. Estuvimos totalmente nutres también en ese tema, no tuvimos nada que ver en las temas de elecciones, estuvimos respetuosos, pero la gente mirando la cercanía precisamente querían que continuaran las ideas que nosotros habíamos dejado de pronto en nuestra administración que de hecho hoy se están concretando muchas de ellas de educación superior, bueno, proyectos que generan mucho desarrollo para el departamento, pero fuimos totalmente respetuosos, una decisión que tomó que la ley le permitía ser el candidato del partido, había más candidatos de otros partidos, había más personas que estaban aspirando muy fuerte y pues la gente le dio su espalda precisamente queriendo que continuara con un proceso que para el pueblo de Cazanales había sido uno de los mejores. O sea que usted, eso normalmente lo llamamos nepotismo, no tiene usted como candidato, pues porque eso es lo que entiendo mi compañera, quiere preguntarle como candidato ninguna objeción a que el poder se pase dentro de la familia. No entiendo, no entiendo la pregunta. Es decir, usted no tiene ningún tipo de objeción a que un familiar pueda terminar recibiendo el poder que usted usen durante cuatro años. ¿Esto por qué? Porque es empezar a conocerlo a usted como candidato, saber cuál es su acercamiento al poder, cuáles son las opiniones que tiene sobre ese tipo de comportamientos y eso es lo que le quiero preguntar. Sí, hemos sido muy respetuosos, de hecho hubieron algunos procesos dentro del partido preso, ellos simplemente reclamaron sus derechos que podían ser candidatos, creo que se hizo una encuesta, el cual fue, el ingeniero Salomón fue el ganador de la encuesta y pues todo se hizo transparentemente, una elección simplemente transparente y lo que le dijo, el pueblo eligió y el pueblo quiso continuar con un proceso administrativo que le pareció que se había hecho de buena manera y pues ese es el resultado. Ana Cristina, ahora si hagámosle la otra pregunta que usted tenía sobre las investigaciones en la Procuraduría, hablando de la experiencia que ha tenido el exgobernador en el Casanare. Sí Camila, le preguntaba al exgobernador porque en mayo de 2020 la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria a él y a otros 12 miembros del Consejo Directivo de Corporinoquía por hechos de 2019 y se trata de presuntas irregularidades en el trámite de las recusaciones en la elección de Doris Bernal como directora de Corporinoquía que esa elección fue el 30 de octubre de 2019. La ingeniera Bernal era secretaria privada de la gobernación del señor Barrera que ese pues primero sería plantearle pues ese conflicto de interés una vez más es decir ya después de lo que hablamos del cuñado del señor Barrera pues aquí una vez más hay un conflicto de interés porque era su secretaria privada pues hasta días antes de que la eligieran como directora de la entidad entonces le quiero preguntar señor Barrera pues no solamente en qué va esta investigación disciplinaria sino también pues una vez más si usted no considera que ahí hay un conflicto de interés de elegir a su secretaria privada quien hasta hace unos días era su secretaria privada como directora de esa corporación A ver no la elige el gobernador la elige un equipo o un bueno un grupo de personas que hacen parte del consejo directivo de la entidad todo se hizo señal de la ley de hecho la procuraduría nos acompañó en ese proceso el proceso que hay no son de pronto de irregularidades de tipo penal ni de tipo fiscal ninguna de las cosas sino es un tema por el procedimiento en unas reclusaciones que se hicieron donde obviamente la procuraduría tiene todo el derecho de investigar y de llegar al fondo de estas cosas pero sabemos que actuamos con transparencia de que la procuraduría precisamente estaba dentro de la sala y prácticamente nos dio qué se debía hacer y cómo se debía actuar frente a este proceso señor barrera señor barrera pero una vez más no desde el principio de la pregunta estaba claro que la investigación es disciplinaria no de otra característica es una investigación disciplinaria y eso es claro pero entonces la pregunta es al día de hoy en qué va esa investigación y en realidad si usted considera que no tiene ningún conflicto de interés nombrar en una corporación a quien era hasta hacía unos pocos días su secretaria su secretaria privada no para nada para nada no hay conflicto de interés no existe el tema como le digo es de unas recusaciones no solamente por ellas sino por ejemplo recusaron a en su momento al gobernador de Arauca recusaron a un alcalde recusaron a otras personas las recusaciones no pesaban sobre mí de pronto una de por lo menos 10 pero como le digo la procuraduría estaba frente y fuimos respetuosos del proceso y fue la procuraduría la que la que nos vio frente a a las actuaciones que se tomaron ese día entonces creemos que actuamos dentro de la ley además no hemos sido llamados a ningún proceso creo que está todavía en estudio eso en la procuraduría pues esperamos en el momento que haya que responder pero mire de una administración de cuatro años y es prácticamente casi que lo único que aparece en una procuraduría que es un tema que es de pues de un manejo de una reunión porque era una reunión y una elección de pronto de un director de una corporación donde como le digo no recusaban solo al gobernador de Casanares sino recusaban a todo el mundo entonces el proceso que se llevó frente a las recusaciones fue de pronto lo que motivó de pronto la queja de la procuraduría y estamos atentos a contestar cualquier cosa dentro de los términos de ley y pues hacer saber cuál fue nuestra posición y por qué actuamos de esa manera si señor barrera el reto del uribismo bueno y de la derecha creemos es derrotar a Gustavo Petro en las próximas elecciones presidenciales claro habrá que esperar qué pasa con el candidato de centro pero que quiero preguntarle justamente por eso qué piensa usted Gustavo Petro de su aspiración presidencial y si usted se siente en condiciones de derrotar a Petro yo he sido una persona respetuosa y jamás de pronto he hablado mal de las personas para lograr algún objetivo yo pienso que todos tenemos el derecho si la constitución de la ley nos permite ser candidatos y pues luchar por un objetivo que es la presidencia de la república si Dios lo permite que tengamos ese avance pues hombre lo haremos con toda la altura y con toda la transparencia y con toda la gallardía del caso no tengo enemigos en este momento más que pronto en los temas políticos pero respeto la decisión de cada uno y quiero hacer una campaña con propuestas donde más adelante irán a conocer muchas de las propuestas que vamos a plantearle al país y pues si están bien allegadas a la comunidad será de esa manera que logremos claro que pensamos obviamente a ganarle no solo al sino al que se atraviese al que se presente para este tema pues la idea es ganar nadie se mete una con ahí vamos a retomar la comunicación ya estábamos muy larguitos no Hugo Mario sin que se cortara la llamada sí claro pero importante saber qué piensa él de de los posibles contendores que tendría en la en la carrera presidencial lo veo un poco tibio un poco tímido no no es el el típico representante del uribismo Camila es un señor que quiere ser prudente lo que le logro interpretar pero bueno tiene una historia bien interesante sí y no solamente Hugo Mario con respecto a los otros precandidatos del centro democrático sino también en preguntas claves de la ideología del centro democrático por ejemplo hay una entrevista muy reciente en el espectador donde él responde digamos de una manera muy neutra sobre los sobre los acuerdos de paz entonces uno uno se da cuenta que están midiendo las fuerzas a ver si se tienen que correr un poco más a la derecha o es un poco más al centro o cómo debe ser la cosa se da cuenta que las respuestas en este momento están midiendo el aceite y que el señor Barrera lo que está haciendo es midiendo el aceite para ver si se va moviendo al centro o se va moviendo a la derecha según como se vayan viendo las fuerzas y lo que queda y lo que queda claro aquí después de escuchar al ex gobernador es que básicamente él está llegando a esta candidatura con el aval de Tomás Uribe me suena a mí más que por el aval del expresidente de la república Álvaro Uribe Vélez él dice que él no ha tenido absolutamente ninguna conversación directa con el expresidente que sí le ha mandado mensajes etcétera pero él es amigo es de el ingeniero Tomás Uribe pero Valeria como le ha dicho en todos lados ¿será que hay un aval digamos entre comillas de Tomás Uribe sin la autorización de su papá? ¿eso es posible? pues no yo no creo yo tampoco creo yo creo que ahí en esa casa también hay una dictadura como la de Ana Cristina y la mía pero de pronto como andan los papás pero de pronto no Ana Cristina de pronto o sea que yo mejor dicho que estén usted lo que está diciendo es que están probando con este nuevo candidato a ver si les funciona más correrse a los del centro democrático hacia el centro o sea que es el centro democrático poniendo a este candidato para medir las aguas y no es el exgobernador con su capacidad de decir yo creo que puedo ser presidente no yo creo que es el exgobernador el que está midiéndose para donde se corre según lo que necesita el centro democrático porque fíjese que lo interesante de estos 10 foros que van a ser en el centro democrático antes del 22 de noviembre que es la fecha definitoria en esos 10 foros pueden pasar muchas cosas y ahí durante en toda esta época electoral y depende de lo que pase con otros candidatos digamos de centro ahí es donde los precandidatos se van a dar cuenta para dónde tienen que ir corriendo el discurso y no solamente los precandidatos el mismo el mar uribe que creo que mucha parte de no comprometerse es mirar hacia dónde se va moviendo según cómo se vayan moviendo los otros candidatos de otros partidos y lo que vayan manifestando los precandidatos en estos 10 foros pero mire permítanme una cosa decir algo aquí públicamente yo respeto mucho al ex gobernador barrera no creo que sea una persona que la vayan a utilizar como títere Tomás Uribe o cualquier otra persona yo creo que hay que respetar también a las las aspiraciones de los candidatos estoy de acuerdo él hizo una muy buena gobernación y el pueblo lo respaldó y ahora considera que puede ser candidato presidencial yo no veo por qué haya que comenzar a caricaturizar candidaturas diciendo que es que detrás está lo está manipulando X o Y o cualquier persona o que carece de las calidades para ser candidato no las tiene y son totalmente legítimas como la tiene Francia o la tiene cualquier otro candidato correcto y me imagino yo que el doctor el señor Barrera porque él es una persona que lo sabemos todos no terminó ni siquiera los estudios de bachillerato es una persona que está preparada también para su manera plantearle al país lo que él considera que puede gobernar como lo puede hacer es una democracia estamos en una democracia aquí los presidentes y los candidatos no se eligen en Bogotá hay que elegirlos en las regiones también y me parece que el señor Barrera es totalmente legítimo ser candidato pues acá tengo la comunicación nuevamente retomada con el con el ex gobernador barrera que colgó que me colgó el ex gobernador para hacerle las preguntas sobre lo que usted decía Hugo Mario y es la que opina de Gustavo Petro que finalmente pues es el candidato más fuerte del otro lado ya sé que el centro está tratando de conformar su propio candidato y ahí creen que Alejandro Gaviria puede ser pero hoy el fuerte es Gustavo Petro claro ahora no es una figura interesante yo estoy de acuerdo con Oscar no se puede menospreciar ni más faltaba tal vez fue un buen gobernador yo realmente no tengo mucha información pero lo cierto es que si no despegan en el centro democrático los candidatos si el ganador de la consulta no despega seguramente le van a echar mano a una figura como Barrera que tiene una historia de vida es que si usted lo mira como producto electoral es perfecto claro o sea como en Perú es una cosa de ver completo el señor tiene una experiencia gobernando un departamento que yo también creo que eso lo hace interesante en la medida en que el señor también ha vivido la región en Colombia ha vivido la guerra ha tenido que vivir un conflicto ha tenido que vivir en la periferia no es centralista no está en Bogotá no está en el poder no hace parte de las castas por eso yo también creo que más allá de estrategia pues su aproximación al acuerdo de paz y a todos estos temas también pero yo no lo compararía yo no lo compararía Valeria Sabella él ha debido vivir esto en carne propia y decir yo creo que el acuerdo de paz ha traído también beneficios lo que pasa es que no puede decirlo en voz alta porque saben qué partido está pero es que es un señor que tiene también unos conocimientos regionales pero es un outsider y es un outsider como pasó en Perú pero venga le digo una cosa yo no lo compararía Valeria con Perú porque a ver el profesor Castillo no había tenido ninguna experiencia gobernando o sí no no y venía de un sindicato de profesores etcétera pero pues digamos que es muy diferente yo creo que que no que no que gobernar un departamento como el Caquetá a tener la experiencia que se necesita para gobernar un país y conocer muy bien cómo se maneja el poder en Colombia y en Bogotá pero pues es un outsider en la medida en que aparece en el plano político a última hora me refiero más a eso ah ok ok pues sí porque finalmente pues el señor experiencia ex gobernadores pues Sergio Fajardo es ex gobernador y esa es la experiencia que tiene ex gobernador de un departamento con mucho más presupuesto con mucha más población sin duda pero ex gobernador igual pero creo que logramos nuevamente una comunicación a ver ex gobernador si llega a ser presidente una de las cosas que tiene que hacer es mejorar las telecomunicaciones en el país claro que sí ahora termine de responderle la pregunta que le hacía mi compañero desde Cali Hugo Mario sobre su opinión sobre Gustavo Petro que hoy es el candidato más sólido no sabemos que vaya a pasar más adelante pero hoy esa es la realidad vuelvo y digo que respeto las postulaciones de todos nunca me he acostumbrado a hablar mal de las personas para lograr un objetivo de hecho en mi administración lo que hice fue trabajar con todos los sectores políticos y tomar lo mejor de cada uno y así logramos hacer un muy buen equipo presidente que yo pienso que es respetable su candidatura en el momento que ya arranque la contienda nos iremos a medir con propuestas y qué bueno que esto fuera dentro del respeto y dentro de la paz política que tanto espera el país ex gobernador entonces ya que usted dice con las propuestas cuál es el país que usted se imagina cuando usted dice yo me voy a lanzar a la presidencia yo quiero competir en el centro democrático y ser el candidato del centro democrático y ofrecerle una propuesta a los colombianos ya a nivel nacional cuál es ese país que usted se imagina es un país con oportunidades para todos con la posibilidad de que todos los colombianos las familias puedan acceder a la educación superior pública ojalá o a muy bajo costo pero quiero un país de emprendedores donde el desarrollo económico y social no sea por cuatro años ni por seis años sino que sea un desarrollo económico y social sostenible en el tiempo donde Colombia se convierta ojalá en el atractivo más grande y más interesante en temas de turismo donde seamos reconocidos por ser un país de paz de sana convivencia y como lo digo nuevamente donde todos tengamos oportunidades por igual ex gobernador y en ese país que usted se imagina y que quiere gobernar ¿usted estaría de acuerdo con legalizar el aborto antes de por lo menos la semana 20 y estaría de acuerdo con legalizar las drogas? hay muchas cosas de pronto con las que inicialmente no estamos de acuerdo y por ejemplo el aborto es una de ellas pero hay muchos temas que también son de consenso el tema de las drogas yo pienso que no es un tema que lo pueda tomar una decisión una sola persona sino que es un tema de consenso donde teniendo el cuidado de que cualquier decisión que se tome puede llegar a afectar a millones de colombianos así es de que son temas que hay que poner sobre la mesa son temas de discutir y que de pronto en una concertación con todos los sectores sociales y políticos del país se podría llegar a un acuerdo oiga el gobernador Barrera quienes lo conocen a usted pues saben un poco de su historia que usted vendió la basa vendió periódicos creció en un barrio muy humilde de Yopal y bueno llegó a ser gobernador sin terminar su bachillerato pero hoy algunos dicen también usted es un hombre muy adinerado ¿cómo construyó su fortuna? eso es lo que se dice usted sabe que cuando uno está en los temas políticos pues se trata de comentar muchas cosas antes de ser gobernador mi trabajo era el negocio de casas fincas arreglar fincas vender vender ganado trabajar con mis caballos en muchos otros sectores donde pues como le digo me levanté a pulso fui un empresario que me fue bien gracias a Dios y antes de ser gobernador como le digo mi declaración de renta está a la luz de todos y siempre ha estado no es condonada lo que hay está en nombre mío y de mi familia así es de que todo está conseguido dentro de la constitución dentro de lo que la ley permite y sanamente y trabajando pero ahora hablemos del tema económico usted dice yo he trabajado me ha ido bien me fue bien como gobernador del casanare saní en las finanzas públicas uno de los debates importantes que va a haber en la elección presidencial es el modelo económico que avizoran los candidatos ¿cuál es el suyo? ¿cuál es el modelo económico que debe tener Colombia en la propuesta que hace usted como exgobernador y ahora precandidato presidencial? Yo pienso que no hay mejor modelo económico que darle la oportunidad al emprendedor de que salga adelante no hay mejor modelo económico que promocionar lo que tenemos las riquezas que por naturaleza que Dios nos regaló en esta tierra no hay mejor modelo económico que darle la oportunidad de estudiar a las personas a las clases menos favorecidas yo pienso que eso es lo que va a dinamizar el desarrollo y la economía del país no podemos estar de pronto pensando salvo en temas muy especiales en temas de impuestos sino es mirar cómo producimos más cómo generamos más oportunidades cómo apoyamos el emprenderismo cómo le permitimos a las clases menos favorecidas que puedan salir adelante que puedan estudiar cómo generamos seguridad seguridad y paz en el interior del país yo pienso que a raíz de eso se convertiría en un modelo de desarrollo económico y social como le digo no por cuatro años sino un modelo que llegue a perdurar por muchos años y ojalá que perdure mucho más en el tiempo ex gobernador una última pregunta y es usted tiene hijos tiene familia cómo es su composición familiar claro que sí tengo cuatro hijos estoy casado hace 27 años desde los 18 años estoy casado y pues ahí tengo una familia muy bien constituida gracias a Dios vivimos bien somos gente temerosa de Dios y pues que procuramos hacer el bien y trabajar día por día en beneficio de la región y del país pues es el ex gobernador del Casanare nuevo candidato presidencial o precandidato presidencial y que se va a medir fuerzas con Óscar Iván Zuluaga con Paloma Valencia con María Fernanda Cabal y con los otros candidatos de ese partido para definir después del 22 de noviembre quién va a ser el candidato de esa colectividad pues ex gobernador mucha suerte a ustedes muchísimas gracias por darme en el espacio y pues Dios permita que las cosas salgan bien y si las cosas salen como esperamos en los próximos días ya estaríamos reafirmando la precandidatura pero ahora estamos conociendo las reglas del partido estamos mandando el nombre la expectativa y parece que ha ha caído bien y esperemos que le caiga bien a la gente y sobre todo nuestras propuestas Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias ah o sea que todavía no es un hecho que usted es precandidato a hoy no me he inscrito pero esta semana arranco ya para Bogotá y vamos a estar con las directivas del partido donde vamos a a unirnos al tema bueno pues ex gobernador mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue a ustedes muchísimas gracias de verdad gracias bueno y este podría hay quienes dicen Oscar que este señor puede ser el palo del centro democrático como es que cualquier cosa puede pasar en estos momentos que hay tanta gente tratando de lanzarse que el ex gobernador podría ser un palo por lo que además decía Hugo Mario que tiene todo el todo 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 para ser un gran producto electoral no crea Camila el señor perdón Hugo Mario no Camila es fundamental el papel que desempeñan los candidatos o los precandidatos en los foros es que los foros esos foros regionales son muy importantes para las bases para el centro democrático de tal manera que yo creo que ahí es donde está el secreto no en otra parte Hugo Mario usted que iba a decir un señor de sombrero y botas que representa una región del país como los llanos un señor que habla como habla la gente de pronto el elector lo ve más cercano que el señor de corbata que han visto toda la vida que ha sido ministro o que ha desempeñado cargos públicos o que ha sido congresista o sea puede ser un fenómeno político no se puede descartar no por eso le digo que este puede ser el palo del centro democrático vamos a ver como nos explicaba Valeria como termina siendo este mecanismo del centro democrático y quien sale triunfador y como candidato de esa colectividad y así empezó el actual presidente Iván Duque en esos foros en donde se fueron por las regiones así hicieron campaña y después hicieron la encuesta hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire empezando pues a hablar con esos precandidatos presidenciales hacemos una pausa y no se muevan porque llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue nos encontramos nuevamente mañana ¡Gracias!